un buen día mi nombre es Horacio de Serra soy ingeniero industrial actualmente estoy viviendo en Austria la ciudad de Linz tiene aproximadamente 250 mil habitantes hace un año que estoy viviendo aquí con respecto a la cuarentena lo que sí aquí es más flexible al principio cuando la cuarentena empezó que fue más o menos a la par de cuando la cuarentena empezó en Argentina había muchos policías por la calle y lo que hacían es verificar mucho de dónde a dónde estaban yendo pero con el correr de los días esto se fue flexibilizando y ahora se puede salir digamos se puede salir a hacer lo que quieras pero siempre y cuando respetando el confinamiento que es de cinco personas los supermercados obligatorios usar barbijo con lo cual el supermercado tiene la obligación de darte barbijos